El momento, saludo, es lo que nos ocupa a esta hora, Botello. Perfecto, pues mira, hoy varios especiales, sobre todo el primero de ellos, tú sabes que entre otras cosas que me han pasado en la vida he tenido la suerte de ser fundador de la Peña Bética de Ronda, hoy está la Peña Bética de Ronda aquí en el estadio, así que un abrazo enorme para todos esos béticos que vienen desde allí, desde esa bella ciudad de Málaga con su presidente José María y están aquí en el estadio. Y el segundo, porque no hay nada mejor que ver el fútbol en familia y voy a saludar a una familia muy especial que nos ve siempre, una familia numerosa, la familia Bidón, Reynoso, Isidro, su padre Ulises, Judith, que tienen siete niños y me vas a permitir que salude uno por uno a todos que nos están viendo ahora, Ulises, Pedro, Esteban, Jaime, Juan, Judith y María. Pues nada, fútbol en familia, la mejor manera, Isidro. Bueno, para todos ellos el saludo de Botello, esperemos que disfruten de un triunfo de nuestro equipo.